Muy bien chicos, yo soy Yop Yopo y en esta ocasión quiero mostrarles un deck que hice en base a una legendaria que me salió el día de hoy Que es la carta de Pelagos, que es esta de aquí Que después de lanzar un hechizo sobre el desbirro cambia su ataque y su salud al mayor valor de los dos Que en este caso pues ya hemos visto muchas versiones de este tipo de deck anteriormente Con justamente esta carta de aquí que es Hoja Faka Descomunal Que lo que hace es que es un 4-8 que no puede atacar pero hay cartas que lo silencian Como por ejemplo la carta costo 1 donde está, está Susurros de lo Profundo O también la carta turno 4, Ritual de Ashara, puede silenciar este desbirro y permitirnos atacar con él Aparte que al ser trajeteado se equivale su ataque y su salud haciendo un 8-8 en campo Que posteriormente pues si tiramos Ritual de Ashara va a invocar dos esbirros con estos buffos Anteriormente se utilizaba un esbirro de aquí de costo 3 que según yo ya no está vigente Tengo rato sin jugar pero según yo ya no Que era uno que se hacía daño que era un 4-7 Pero pues ya no se puede utilizar Y la otra carta que estoy utilizando ahorita para este combo Es Cabo Incorporio Que pues tiene 5-5 y cuando ataca se destruye Pero aparte de estos dos esbirros la ventaja es que pueden ser revividos Con Animar de la Muerte Y un motor de robo que metemos en el deck es Fámula Cartas que metemos también son cartas de buffos Por ejemplo peluca de serpientes Metemos acorde potente que ayuda pues también a trajetear uno de los esbirros Por si queremos reciclarlo Por ejemplo la planta Y metemos cambiazo para robar los esbirros Catedral para buffear Para robar carta Conciencia tranquila para buffear igual Teletariet para poder combiar con pelagos Y bendición de ascendidos que nos ayuda a darle dos de salud Y aparte invocar un esbirro con sus atributos Bueno vamos a ir por unos combates Porque lo ven en acción apenas está en fase de prueba del deck Pero igual se los quiero compartir a ver que tal jala Que muy bien acabamos de encontrar ahorita partida Y vamos a ir contra un pícaro El problema con pícaro es que puede llegar a A como se llama A matar a nuestro esbirro fácilmente con los brebajes Pero vamos a jugárnosla a ver que tal Vamos a dejar un fábula probablemente Para tratar de tirar hechizos Y que nos permita robar cartas Aunque también nos conviene poderlo robar Con la carta costo 3 El pececito que olvido el nombre Se llama switchero En español no recuerdo bien el nombre Entonces ya tenemos turno 3 y turno 4 Para poder invocar dos esbirros Pero igual me preocupa un poquito Lo que puedo hacer es mi oponente aquí Bendición No tengo nada Ok Vamos a ir por esto Vamos a ir por esto ahorita What the heck Ah creo que es un bot De hecho creo que he perdido tanto probando dex Que me lo hago contra un bot Lol Ok vamos a invocar una copia de él Ni modo Y tan buena mano que me haya tocado Pero bueno Vamos a ir por Por el juego Te voy a dar bendición de ascendidos Para poderla tirar aquí Si Que pedo con el bot Tira cartas bien random What the fuck Que es esto Ok Y ahí están Los combos que les digo Lo puedo volver a tirar a este Para invocar otro 411 ahora Bueno a ver un 411 ya no Prebajes Luego si hubiera salido Por ejemplo La legendaria Ya empiezo a igualar Sotaki Salud Se volvió un 9-9 Se volvió un 9-9 también Aunque ahora Se ve un 7-7 Preparación What? ¿Por qué no tiró el prebaje? Ah ¿Por qué me tocó contra un bot? Una lástima ahí Quería que miraran El potencial del deck Y no lo están viendo Completamente por Justamente lo que Acaba de pasar Pero bueno Estaba probando Muchos decks La verdad No me ha ido Tan bien con ellos Porque pues han sido Decks muy random Tengo Probando un Pícaro secretos Que la verdad No me fue nada Bien con él A ver si sale algo chido De aquí Oh mira Una lástima Bueno Ya acabó la partida Vamos a ir por otra A ver si ahora Si me tocó Una persona Como les decía Con Pícaro Secretos Me fue bastante mal No lo recomiendo mucho El Miracle Es el que recomiendo Luego los voy a pasar Este deck De Pícaro TK Se me hace bastante interesante Te estoy probando Con el Exacer Buffo También probé Un Mago Secretos Que voy a subir el video Aunque la verdad No me fue Tampoco tan bien Y un Paladín Dragones Que pues está interesante Pero igual Tampoco me ha ido También con él Yo lo comento A mi me gusta Probar muchos decks Me gusta divertirme Como siempre lo comento Aunque a veces No tocan tan bien Las partidas Porque obviamente Los decks No son buenos Como para rankear Son más como Para divertirse Si es un deck Agro Puedo liderar Contra él Si es un deck Control Me puede Ahí hacer Un problemita Turno 3 Tengo juego Es un deck Control Me puede hacer Problemita Como dije ahorita Ventajas Que puedo revivirlo Desventajas Me gustaría Que salió Su chero Para poder robar Vamos a ver Qué pasa Ok Voy a meter Esto No voy a atacar Ni nada todavía Simplemente voy a meter Probablemente la catedral Que ahora sí Si me llama la atención Meter Lo otro Yo creo que sí Lo voy a tirar Por el hecho De que De que Tengo esto Y ya no va a ser Targeteado Así que Vamos Full face No puede tirar Es targeteado Con secretos Aunque puede tirar El Digo por magia Aunque puede tirar La magia Que en otra GTA Destruye al esbirro Con mayor salud Justamente Acaba de pasar Eso ¿Puedo tirar esto? ¿Puedo tirar esto? Yo creo que tiro otro Para Tratar de meter un poco De presión Y ver que hace Mi oponente Igual ya tengo Para revivirlos Perdón Para revivirlos Ok Cupo motor de robo El cupo de switchero Para poder What the fuck Creo otro de esos Ok Muy interesante ¿Qué pedo? ¿Qué cabe pasar? Salió otro de estos No voy a tirar nada De momento El problema es que Ya tiro dos magias Fuertes Como para lidiar Contra mis esbirros Y al ser un Deck control Tiene mucho removal Si eso era lo que Me preocupaba Pega Pega la cara Se cura A ver Me ha gustado También este Yo creo que si Fíjate Porque puedo hacer Esto Nada más Maldita sea Si no fuera Un de control Me hubiera ido Muy bien Contra él Pero ahora es que Tiene mucho removal Obviamente va a tirar Un remendejo Ya sabía yo Que tenía remendejo En mano Tengo boca de profeta Maldita sea Porque Aunque aquí va a pegar Se va a morir Su Su Comendomos Lo otro malo Es que A ver Si tiro Así Así Y así Puedo simplemente Traer aquí Voy a tirar Esto Para que Magia sale Quiero esto Para poder Robar los Esbirros Que me quedan En el deck Que de hecho Son dos Incorporios Y Es la legendaria Pelagos Va a tirar Al ocho Que va a recampo Casi estoy seguro De eso Uy Visir No lo tiene No lo tiene Al parecer Extraño Mucho La magia Que doblega La salud De los Esbirros Estaba muy Chido Poderla Tirar Ahí Ok Vamos a tirar Esto Vamos a tirar Aquí Vamos a intercambiar Esto No tiene caso Ahorita Tirarlo Vamos a Dragar Otro Cambiazo Supongo yo Que es bueno Vamos a Bufear Aquí Vamos a Tradear Aquí Vamos a tirar Esto Esto Aquí Y vamos a ir Full face Tiene 14 Ojalá Hubiera podido Tirar A Mi legendaria Y poderlo hacer 14 14 Pero no pasó No puede ser Trajeteado Amigo Lo siento Ok Se va a dar Salud Supongo 6 De salud Queda Con 35 35 Pega Y Vuelve a pegar La lástima Que no puedo tirar Esto Tiro Esto Sale Ahora si La legendaria Por favor Robo Tres cartas Una Dos Trikis De Marinela Y No tengo nada Que ser La verdad Si me ha dado Tiempo Para invocar Otra carta A lo mejor Si hubiera Puedo ganar Pero aquí No creo Poderle ganar Si tiene Muchos Removal Si ya Para reír Esbirro Solamente Tengo Animal Date No tengo Cartas Si no tiene Para Tradear Está De chido Pero obviamente Tiene Para explotar Para hacer Daño What ¿Por qué no tiro Lo otro What No tenía No Hubiera quedado Yo pensé Que era GG De hecho Me iba a rendir Y ahora Si GG La regué Ahí en esa Parte Pero bueno Shit Oh shit No pero es que De todas maneras No No puede ser Nada No tiene Los hechizos Díganme Algo Chicos Los que están Viendo El video Hay otro Esbirro Que pueda Ser como La planta Ahorita Es que no Conozco Todos los Esbirros Que están Disponibles Yo me basé En los En los Que pensé No Sagrado Bendición Ritual Ok Ok Me salió Todo Menos Las Magias Supongo que Catedral Para Robo De cartas No Y Robot ninja Es un Es un bot No Me tengo contra un bot Nuevamente No amigos Yo quería innovar con este Que al parecer no voy a poder No voy a pegar por el caso de Que me conviene más silenciarlo Puedo conseguir el silence de aquí Puedo traer dos probablemente Si el silence sale bien Vamos silence Nice, si salió Mata ahí algo por favor No jodas que no mato ninguno Puedo tradearlo de hecho Lo va a tradear Pega y pega con este Ok Voy a meter los dos Igual puedo invocar Copia de ese con esto Esto es un desviro De cuatro De tu mazo Para obtener cuatro cadáveres Wow Oh Holy moly En boca Copia del no muerto Pega Ah, Zulface No Mi plantita What Todas las plantitas Igual tengo Little, ¿no? A ver Si hago esto, voy a robar Uno nada más Ah 12 O puedo robar una magia Dije magia Malte sea A ver Solo uno más Problema aquí Son 13 daño Nada más Tenía Little So Sad ¿Se van a hacer 5-5 los dos? Si de turno no puedo robar con esto ¿Por qué me tocó contra un bot? No Otra diar ahí Tengo 9 daño En mesa El problema es que ya no tengo como revivir al Al legendario Ah, sí, tengo como revivirla, de hecho Todo depende si sale o no Chan, 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 chan A ver Jo Otra diar por el hecho de que no quiero Algo fuerte ahí Ok Y ya es lethal, ¿no? De mi parte Lo voy a renacer, what the heck Estos bots que tienen cartas bien raras Aunque puedo meter un provocar ahí Si mata al 4-3 Que no lo hizo, de hecho Ok, tengo lethal, ¿no? 4-9-10-11-12 Si tengo lethal, de hecho Ya vieron más o menos cómo funciona el deck Voy por una partida más A ver si me tengo que controlar una persona Pero... No sé Siento que ocupo algunos cambios Lo que no sé es que esbirros pueda meter, la verdad Yo le tengo esperanzas a este deck Se me hace muy interesante Siempre me gustó la sinergia Antes había una carta custo 2 Que... Que... Duplicaba la salud del esbirro Y pues eso podría servir bastante Pero obviamente fue ya pasada salvaje No conviene tener esa clase de decks ahorita aquí En estándar Pero era un deck bastante divertido Me gustaba mucho Era una teca priest De bufear y todo la cara Pues hoy te estoy tratando de sacar una versión igual Igual si alguien tiene alguna sugerencia de cartas Probablemente Algo estoy haciendo mal con el deck Alguna carta ahí que debería cambiar Pero yo sí siento que tiene potencial el deck, la verdad Ok Que tenga cambiazo Al principio me conviene mucho Aquí... Uh, la bendición de ascendidos es muy buena Y reducir su costo me conviene bastante Porque como cueste 2 Es muy muy bueno para mí Turno 3 va a ser esto Turno 2 No voy a usar nada Hmm Uh, pues un deck de reliquias Uh, robar la legendaria Este se puede morir fácilmente Ah no, de hecho no Es 4-6 No sé por qué pensé que iba a tener dos de salud nada más De hecho me gustaría meterlo Y en caso de que lo mate puedo tirar Y a este puedo silenciarlo y copiarlo Y en el siguiente es uno tirar pelagos Y tirar bendición de los ascendidos Hey, de hecho me gusta la jugada Hmm, nada más esto ahorita Al menos Hmm, no voy a tirar lo otro No me conviene Ok Reliquia Y va a hacer daño supongo Ok, no No lo hizo Voy a tener que traer aquí Con uno de estos A darle salud Y ataque Nada más por Por darle La verdad no es como que Convenga tanto 5 de mana ¿Qué va a hacer con 5 de mana? Lo va a tradear Al otro es el que no puede traer Al menos de momento Ok De hecho me gusta la idea de tirar esto Tirar la peluca a pelagos Y tirar esto aquí Entonces podría copiar pelagos con eso Pero me gusta más así Esto La peluca a pelagos Por el hecho de que tiene muchísimo Salud Y ataque Y esto aquí E ir a la cara con 10 Todo va a depender de que salga de estos reliquias Que van a estar bastante bufeadas Son 3 de daño Problemas que se activa 2 veces Ahora van a ser 4 ¿No? Son 3 Ah son 4 Ok Puede tradearla Tira otra Ahora son 5 watts Lo bueno que no lo mató No lo mató Oh shit Estoy muy bajito de vida No Voy a matarlo Porque Porque Tengo esperanzas en Lek todavía J Vamos Tú puedes Lek todavía Todavía tienes que mostrar Que se puede No La verdad Tiene las reliquias ya muy bufiadas Va a invocar esbirros muy fuertes ahorita Fotógrafo Y va a tener una reliquia ¿Vera la cara? Ok Vamos Vamos Que salga Ah no salió Estaba esperando Que saliera El que La legendaria Poder igualar El ataque Y le salió Y poder ir Face Pero no salió Ahorita no tengo Motor de robo No tengo nada Ya tiré mi combo Para tratar de hacer El mayor día posible He metido Dos reliquias Muy fuertes Muy fuertes Está muy complicada La cosa No creo poder ganar La verdad Pues es que es el único Que puedo tarjetear Ok Pega No voy a tradear No voy a tradear Voy a tradear Voy a ir face De hecho El problema va a ser Aquí las cartas que salgan Y no sale nada Malita sea Yo voy a ir face Porque si no voy face Ya está perdida Esta partida Vamos amigos Vamos No Estoy casi seguro Que voy a invocar Algo muy fuerte No Adiós a mis Esbirro Y GG No tengo nada Que hacer Ya Ofea sus reliquias Tira eso Para Generar una carta Y ya no tengo Nada Nadita Que hacer Solo esto Y reza por mi vida Es que no tengo nada GG Quiero que funcione El deck Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El video Espero que les haya gustado La verdad Yo creo que Tiene potencial El deck No me dio tan bien No sé Cómo poderlo Ordenar de manera Eficiente Pero yo pienso Que si puede ser Un deck bueno Esperemos que en un futuro Pues tenga Más soporte O O alguien Que Encuentre Un acomodo Bueno Para las cartas Para que funcione Y pues hasta aquí voy a dejar El video Espero que les haya gustado Chicos Si tienen deck raros Ya saben que pueden mandarlos Para probarlos Y nos vemos La próxima chicos Hasta luego No olviden suscribirse Por favor Que me conviene Saben que voy a tratar De hacer sorteos Próximamente Ya que tenga Bastantes suscriptores Así que nos vemos Y hasta luego Bye